Música Desde que estoy en el Parlamento, evidentemente mi vida ha cambiado y es distinta a la de antes, antes yo era un abogado laboralista y ahora lamentablemente me sigo dedicando, llevando algún tema que otro pero básicamente mi vida está centrada aquí en el Parlamento en las comisiones, en los plenos y trabajando en política y como parlamentaria Lo mejor de estar en el Parlamento es que ves, para un abogado es importante porque ves cómo se generan las leyes, que nosotros los abogados aplicamos las leyes y en esta tarea es cómo se hacen las leyes y cómo llegan al final a plasmarse en un texto jurídico entonces ves todo el proceso y el desarrollo y lo peor es que yo encuentro a faltar, parece que haya debate y hay negociaciones pero es complicado, es complicado los juegos de mayorías y luego también que haya una independencia muchas veces o que realmente se llegue a trabajar lo que tiene que ser que es llegar a acuerdos en favor de los ciudadanos que está representando y a veces por interés de partido no se trabaja o no se llega a votar muchas veces como se debiera El momento más satisfactorio que he vivido desde que nació Ciutadans parte de los momentos de la creación de la plataforma ciudadana para mí fue en noviembre del 2006 cuando Ciutadans consiguió romper el cerco de los grandes partidos y entrar en el Parlamento Ha sido importante también, un momento importante, revalidar esa confianza que se nos dio en el 2006 revalidarla en el 2010 creo que fue un hito porque era muy difícil romper la maldición que tenía el sexto partido en Cataluña y lo hemos conseguido Hemos pasado momentos difíciles en Ciutadans pero creo que entre todos hemos conseguido superarlo con trabajo con una militancia fantástica que tiene Ciutadans que siempre está ahí para ayudar y muchas veces para analizar y criticar prudentemente lo que se ha hecho bien o mal, pero siempre ahí Creo que Ciutadans, y así lo ha sabido ver la ciudadanía ha aportado sobre todo sentido común y moderación absoluta moderación a las ansias nacionalistas porque han tenido que parar porque se han encontrado verdaderamente un partido que ha dicho basta y además haciéndolo entender y sin modos que podíamos, o sea, con modos normales y explicado muy bien y con mucho sentido común Los mayores retos a los que se enfrenta Cataluña y España yo creo que son comunes aunque pueda parecer que puedan ser diferentes, son comunes porque los ciudadanos tienen exactamente los mismos problemas en Cataluña que en Madrid aunque en el resto de España hay una crisis profunda económica en la que no hay futuro para muchos jóvenes y para muchas personas que están en una edad difícil y que han perdido su empleo El principal problema es salir de esta crisis y aumentar el empleo porque sin eso no vamos a poder salir adelante Habrá que buscar soluciones, habrá que buscar soluciones y yo creo que es fundamental que esas soluciones se busquen entre todos, entre todos los grupos políticos, entre todos los sectores implicados Desde luego por parte de Ciutadans se está aportando al máximo, estudiando soluciones y estudiando la manera de colaborar en cómo salir adelante Gracias por ver el video